¡Suscríbete! ¿Cómo está? Nuevamente soy su amiga Anny, la güera de Volumen 4. Esta vez quiero invitar a todos nuestros amigos comerciantes que tienen negocios por ahí, que nos inviten porque Nene Music Show es lo mejor en música porque tenemos un show espectacular. Si quieres que tu negocio sea distinguido por música y buen ambiente y chicas guapas, por supuesto tienes que contratar a Nene Music Show, lo mejor en música. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Nene Music Show ¡Suscríbete! 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 Olvidar en Dios, Antonia, que en el cielo no hay gobierno. San Pablo tenía una novia, y sella monó San Pedro. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!